En este video te voy a presentar un nuevo proyecto que he encontrado por pura casualidad del cual yo estoy seguro que puede cambiar muchísimas cosas en todo el metaverso de los NFTs y del gaming. ¿Sobre qué estoy hablando? Sobre V-Empire. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik y todos los días puntual y confiable yo publico videos para ayudarte a ti ganar dinero con criptomonedas. Ahora muy enfocado en NFT y gaming, pero vamos a entrar ahorita en detalle. Tú sabes que realmente este mundo cripto que nosotros hemos creado, nosotros todos como una comunidad, para separarnos un poco de los bancos, de los sistemas centralizados, de los grandes y poderosos, ahora está invadido más y más y más y más por precisamente este tipo de instituciones centralizadas por bancos y fondos de inversión. Ya hoy por hoy hay grandes, grandes jugadores en este mercado que son nada más que los mismos de siempre, los bancos y fondos de inversión, que ahorita están recolectando dinero para invertir en estos metaversos, en estos juegos. Si tú estás viendo mis videos ya hace un tiempo, tú sabes que ya en los juegos NFTs inclusive puedes tú comprar terrenos, terrenos que tienen derecho a luego rentarlos, recibir ingresos pasivos y estos grandes jugadores están invadiendo estos metaversos y con eso poniendo en duda o poniendo en peligro la centralización. ¿Por qué? Porque en todos estos juegos y todos estos metaversos se usa un mecanismo que se llama DAO, una Decentralized Anonymous Organization. Es una organización descentralizada y anónima, entonces tú puedes ser parte de esta organización y puedes tener voz y voto, pero eres anónimo, simplemente se conoce tu billetera. Entonces por eso es muy, muy, muy peligroso lo que está pasando ahora, porque los grandes jugadores una vez más están aprovechando esta anonimidad para centralizar, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, ok, si la mayoría de las personas, de los participantes en esta organización anónima, descentralizada, vota a favor de tal cosa o tal cosa, entonces se realiza. Sin embargo, no sabemos si un gran jugador, un banco, un fondo de inversión está atrás de la mayoría de los votos. Y precisamente eso viene a cambiar V Empire. Ellos están básicamente creando un mecanismo en el cual toda la gente que están parte de los metaversos, por ejemplo, de Axie Infinity, de Decentralized, ahorita también de Sandbox, de diferentes juegos que ya existen, de diferentes metaversos, se pueden unir, pueden hacer staking con sus monedas, y con estas monedas, con ese staking que se realiza, se compran otra vez terrenos, y esos terrenos también generan un ingreso pasivo, y a través de eso ya muchos diferentes pequeños jugadores pueden ya unirse y ser parte otra vez, tener voz y voto en esos grandes metaversos. Voy a enseñarte ahorita un poco de este proyecto. He investigado muy, muy, muy a fondo todo eso, pero vamos a entrarle. Aquí estás viendo su página, V Empire. Te lo dejo aquí abajo en la descripción. Puedes suscribirte a un newsletter y aquí abajo, arriba, ves tú todo, 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 toda la información. Voy a entrar ahorita un poco más al detalle. Aquí está todo transparente. Dominic, yo he hablado con el dueño, yo me he tomado la molestia y le he escrito para saber que realmente están planeando, y son gente muy transparente, gente muy capaz. Te lo voy a mostrar luego, más adelante, donde tú también lo puedes encontrar. Están haciendo en este momento integraciones de otros proyectos, otras monedas, y te puedo asegurar que voy a hacer más videos sobre este proyecto. Aquí estás viendo su white paper. Aquí te explica exactamente todo, todo, todo lo que están haciendo y qué van a hacer, en qué momento y cómo es la distribución de los tokens, qué proyectos quieren incluir, qué metaversos van a atacar o invadir, como ellos dicen, para evitar esta centralización. Entonces, si tú tienes tiempo, puedes verlo, si te interesa eso. Entonces, si te interesa todo eso, puedes leer aquí. Simplemente entras en Google Chrome y vas a traducir al español. Pero también ya he hablado con él y abrieron, especialmente para la Comunidad de América Latina, un grupo en Telegram que también te voy a compartir acá. Ahora, para que veas, este tweet, este tweet es de CoinGecko, ¿sí? Es de CoinGecko y aquí dicen ellos. Número 10, Trending Coins, ¿sí? Las tendencias, las monedas en tendencias del 18 al 24 de septiembre de 2021. Aquí, VCU Trust Bitcoin Ethereum, imagínate. Y aquí el número 10, VEmpire, con su DDAO. ¿Qué es DDAO? DDAO quiere decir Democratic Decentralized Anonymous Organization, ¿sí? Porque estamos viendo que, sí, esas organizaciones descentralizadas son anónimos, pero no son democráticas porque ya se están apoderando de esos. Pero estás viendo que no simplemente a mí me gusta este proyecto a mucha, mucha gente. Y mira, apenas tiene 19 millones de capitalización. Ahora te voy a explicar un poco más qué quiere decir eso. Aquí estás viendo, es buen momento, es buen momento para comprar bajó, con el bajón hoy de todo el mercado 15%. Entonces, yo voy a llenarme mis bolsillos con esta moneda. Y si tú las estás viendo, ya el desarrollo ha tenido también un enorme hype y luego entró en consolidación. Es muy interesante ahorita. Yo voy a comprar. Y estás viendo aquí, capitalización del mercado, apenas 16 millones. ¿Sabes qué es 16 millones para un proyecto de esta magnitud? Ese es nada, ese es un chiste, es una broma. Este proyecto mínimo, mínimo, podría tener mínimo 1.6 mil millones. 1.6 mil millones. Imagínate cuánto puede crecer todavía aquí, ¿sí? Porque acuérdate, este es un proyecto que va a invadir diferentes protocolos cuando existe el peligro de una centralización por grandes jugadores. Entonces, 16 millones es realmente muy poquito. Aquí ves tu página en Twitter y ves que tienen 22.400 seguidores, ¿sí? Entonces, no es poquito. Aquí un tuit, 144 likes. Aquí 378 likes. Aquí, bueno, eso apenas lo sacaron hace cuando? Hace dos horas. Sí, pero estás viendo que sí hay actividad y hay una comunidad que está también activa. Eso es aquí el fundador, el creador, Dominic Ryder. Yo estoy personalmente en contacto con él, he hablado con él, muy buena persona. Aquí ves también su Twitter, muy activo, contestan siempre. Y yo le dije, ¿sabes qué? Abro una página o un grupo en Telegram en español. Inmediatamente lo hizo, entonces creo que tienen un gran interés. Y mira, lo que a mí me fascina aquí, ¿sabes quién es este? Aquí. Este es el creador, el cofundador de Axie Infinity. De Axie Infinity. Él se enteró de este proyecto y mira qué dice. Interesting. We'll keep an eye on it. We'll keep an eye on this. Dice, es muy interesante. Yo voy a mirarlo. Y pues eso cualquiera puede hacer. Pero ¿sabes qué pasó después? Segunda vez. Segunda vez. Julio 21. ¿Sí? Está hablando aquí V Empire. Y él dice otra vez, según David, interesting concept. Un concepto muy interesante. Entonces, también los grandes jugadores ya están como aceptando y mirando hacia este proyecto. Aquí. Aquí está explicado en Medium exactamente su mecanismo de staking. Tú puedes prácticamente tus propias monedas. Las monedas que tienen ellos. Su token nativo. Aquí usa para el staking. Recibes staking rewards. Recibes beneficios. Pero también puedes tú, de otros metaversos, hacer staking los tokens. Por ejemplo, si tú vas a meter aquí tus token mana. Entonces, con este dinero, ellos van a comprar terreno en el ecosistema, en el metaverso de Decentraland. Y con eso, obviamente, ellos generan ingresos. Y con esos ingresos van a pagar los rewards, los staking rewards, los beneficios. Y eso también van a ser en otros juegos con Axie Infinity y diferentes otros juegos. Aquí ves el día 23. Ayer apenas empezaron con su plataforma. ¿Sí? Su plataforma de staking ayer se fue lanzado. Entonces, está muy, muy, muy temprano todo eso. Y aquí estás viendo, están explicando exactamente cómo funciona. De qué manera van a integrar los diferentes mecanismos de staking. De diferentes metaversos, de diferentes monedas. Muy interesante, te lo dejo todo aquí abajo. Y mira, su moneda la ves en CoinGecko con V, de vaca, E, M, P. VAM, ¿ok? Muy bien, muy interesante. Y por último, también, tú sabes que los NFTs no pueden faltar. Ellos tienen sus propios NFTs. Y aquí tú puedes, bueno, aquí no los ves ahorita. Vamos a mirar aquí, V, Empire. A ver si los encontramos. V, Empire ETH. Sí, aquí ves tú tarjetas. Ves tarjetas que tú puedes comprar. Y esas tarjetas, aquí por ejemplo, wow. Magnus, 25, 25 ETH. Aquí, ¿sí? Ves diferentes. Esas son cartas que luego, en el mismo juego de V, Empire Prince, usar este juego. Todavía no está lanzado, no lo puedes jugar, pero una vez cuando está lanzado, tú con esas tarjetas, puedes obtener más beneficios por tu staking, por todas tus actividades que realizas allá. Ok, eso fue un primer pequeño análisis de V, Empire. No te preocupes, aquí periódicamente te voy a informar sobre eso porque a mí se me hace muy, muy interesante y resuelve un gran problema. El problema de la invasión de los grandes jugadores, de los grandes fondos de inversión que realmente ya no queremos en nuestro mundo. Estamos cansados de bancos, estamos cansados de que nos dicen qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con quién hacer, por qué hacer o por qué no hacer. Entonces, no queremos que nos invaden también en nuestro bonito criptomundo. Y V, Empire es exactamente la solución para eso que va a evitar que todos estos metaversos se centralizan a través del poder económico que estos grandes jugadores obviamente tienen con que nos dejan en desventaja. Pero ahora te toca a ti. Tú dime, ¿has escuchado de este proyecto antes? ¿Y qué te parece? Ponme un comentario y si te gustan estos videos cortos, estos análisis de nuevos proyectos, si quieres más de eso, yo quiero saber si tú quieres más de estos videos en que yo analizo estos interesantes nuevos NFTs, juegos, juegos que te hacen ganar criptomonedas. Porque si nadie los quiere ver, ¿para qué lo hago? Si te gustó este video y viste algo interesante, entonces déjame tu like y compártelo en redes sociales y con tus amigos. Muy pronto vas a tener otro video. Inclusive, estoy invitando a Dominic, a Dom, para una entrevista. Ojalá tiene el tiempo y ahí voy a hacerle todas las preguntas que a toda mi comunidad te interesa. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.